Devne, coge las tazas de aquí, por favor. No me creía lo de que en las pedidas había tanta tensión, pero es verdad. Devne, no me haces caso. Es un momento muy importante y estoy de los nervios. Ah, dame un segundo, espera. ¿A quién le escribes tanto? Dime. Es un mensaje para Homer. No te creo. ¡Vaya! Ay, no, no. No un mensaje de esos. Uno... normal. Un mensaje de los normales. Venga ya. Ay, madre. Ya te lo he dicho. Es por trabajo. Se... lo mando para distraerlo. ¿De qué? Seguro que está con Is. Necesito mantenerlo ocupado. Devne, ¿hablas en serio? Pues claro. Noto que se me escapa sin poder hacer nada. Me robará a Homer. No voy a consentirlo. ¿Y con esos mensajes para distraerle vas a evitarlo? Para eso son... lo distraeré. Así no se podrá centrar en ella. Ve y dile que estás enamorada de él y que se olvide de Is. Sería mejor. No, no puedo hacer eso. Y que hay de todas las mentiras. Por eso... Homer dejó a Is porque le mintió. No puede soportarlo. Me odiaría y no podría volver a verlo. Por escucharte se me ha derramado el café. Uf, uf. Cada una a lo suyo. Tú con el café y yo con los mensajes. Tefne, ¿pero qué pasa? Menudo día. No paran de escribir o llamar. ¿Estás solo? Pues sí. Adelante. ¿También vienes a decirme que no me separé de Sinan? No. Cada relación tiene su tiempo. Si crees que es una buena idea separaros, pues será lo mejor. Yo no me meto. Genial. ¿Café? Sí. Empecemos con eso. Muy bien. Tefne, tienes que parar. Estás siendo súper pesada. No puedo, Nihan. No puedo parar. No puedo. Hablemos. A ver si te distraes. Mírame. Mírame, mira. Mírame a los ojos. ¿Cómo va la empresa? Venga. Va fatal. ¿Sabes lo que ha pasado? Que Homer y Sinan se van a separar. Oh. ¿Y eso? Es una historia muy larga. Homer no lo lleva nada bien. Ay, está fatal. Y yo intentando robárselo a Is mandándole mensajes sin parar. Acabarás empeorando las cosas. Déjalo ya. Pues tienes razón. Llevo toda la mañana mandando mensajes. No le he dejado ni respirar. Se ha agobiado seguro. Ah. Así se habla. ¿Y ahora qué? No mando más mensajes. ¿Qué pasa con Is? Derne, están a punto de pedirme la mano. Dejamos tus asuntos para más tarde. Me está saltando. Vale, vale. Tienes razón. ¡Qué clase de amiga soy! Coge la caja de bombones. Cuando yo les dé el café a todos, llévalos al salón. Y deja de mirar el teléfono. ¡Ya basta! Ven conmigo. El móvil se queda aquí. Como quieras. Venga. Vamos. Aquí tienes. Gracias. Defne se ha quedado sin batería. Por fin. ¿Era Defne la que tanto te escribía? Sí. ¿Qué quería? Era sobre trabajo. Pero exageraba. No sé por qué. Yo sí. ¿Lo sabes? Me ha sorprendido. Es mucho más lista de lo que pensaba. ¿Hablas de Defne? Da igual. Hablemos de nosotros. Bueno, pues, con el permiso de Dios y según las palabras del profeta, le pedimos a su hija Nihan para casarla con nuestro hijo Serdar. En fin. Miles de hombres pueden quererla. Pero será de uno. ¿Eso qué significa? ¿Nihan tiene otros pretendientes? Nihan. ¿Mamá? Eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Endam, ¿te importaría aclararlo? Si no, acabaremos en portada en los periódicos, por favor. Solo quería que el novio se pusiera nervioso. Pues no ha tenido gracia, señora Endam. ¿Por qué no? Era una broma. Pues ahora esa broma no viene a cuento. Lo considero un insulto. Nunca he visto tratar a alguien así en mitad de una pedida. ¿Y qué? ¿Me acusa de no respetar las tradiciones? Oh, no he dicho eso en absoluto. Lo ha dicho usted solita. Defne, haz algo. Serdar se va a echar a llorar. Ah, ¿podemos dejarnos ya de tonterías? Os prometo que a estos chicos les va a dar algo si no pueden casarse y estar juntos. ¿Qué remedio? Haría lo que fuera por mi hija. Incluido esto. ¡Qué poca vergüenza! Abuela, está bien. Vale. Os deseo suerte. Ay, querida suegra, un beso. Durkhan, querida, un beso. Endam, enhorabuena. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Karina. Enhorabuena. Ay, gracias. Esra, vea por mi bolso. Tenemos que coger los anillos. Corre. Observar. Hermanito, ¿estás llorando? No, que va. Para, ahora no es el momento. Espera, llegará a casa. Ay, abuela. Aparta de Defne. Niña, ven aquí. Ay, lo que te quiero. Homer debía reunirse para ver los nuevos accesorios. No le dio tiempo antes. Y mi teléfono. Gracias, mamá. Hola, buenos días. Soy Defne, de Pasionis. Ah, sí, sí, el señor Homer no podía. Es un hombre muy ocupado. Pero si tienen un hueco en su agenda, el señor Homer podría esperarles en su residencia. Sí, les envío la dirección ahora mismo. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Buen trabajo, Defne. Qué lista eres. Dime, Defne, ¿a qué se debe tanto interés e insistencia? Ah, ibas a recibir a los de los accesorios, pero no pudiste por todas las reuniones que tenías. Eso es. Ah, me he encargado y lo he solucionado. Van a tu casa. ¿Mi casa? Sí, sí. Eh, pensé que los querrías lo antes posible. Ellos tampoco tienen mucho tiempo. Y ahora estáis disponibles. Perfecto. No pasa nada así. Vale, genial. Oye, Homer. Dime, Defne. ¿Seguimos con todos estos trabajos a pesar de que se va a dividir la empresa? Sí, por supuesto. Tenemos que seguir trabajando. Pasiónis no se derrumbará. Entiendo. Por eso te preguntaba. Defne. ¿Crees que no deberíamos separarnos? No lo hagáis. Por favor, no os separéis. ¿Y ya está? Pues sí. No es fácil encontrar un amigo así de cercano. Siempre ha sido tu mejor amigo. No creo que debáis rendiros. Ya no hay marcha atrás. Sinan también lo quiere. No es solo cosa mía. Si yo fuera tú, no sería tan orgulloso. No sé. Iría corriendo a buscarlo, a pedirle disculpas. Intentaría hacer las paces. Es como tu hermano. Merece la pena. Sí, pero... Sí, pero... En fin. Oye, ¿vas a venir a la reunión? Que sí, voy a ir. ¿Deberías? No puedo. No puedes. Vale. Bien. ¿Cómo que bien? ¿Hola? Oye, Homer. Tengo reunión en una hora. ¿Defne la ha organizado? ¿Es mi asistente? No está mal. Es muy lista. ¿Qué me he perdido? Es una tontería. A lo nuestro. ¿Vendrás a Marsella? ¿Otra vez con eso? ¿De verdad? Si no, no podré saberlo. ¿Qué? Si te has borrado mi marca o no. Yo tengo mi tatuaje, Homer. ¿Y el tuyo? ¿No me lo dices? En fin. Aún tengo una hora. Oye, ¿no me habéis podido esperar? Como desapareciste, creíamos que no te interesaba. Ay, no. Tenía una llamada urgente de la empresa, por eso he tenido que irme. Ven a felicitarnos al menos, ¿no? Sí, sí, y yo aquí disculpándome. Enhorabuena, hermanito. Gracias. ¿Y a mí nada? Cariño. Buena suerte. No me olvido de lo que has hecho. Sabes que tengo buena memoria. Ya, riñeme luego si quieres, pero déjalo ahora. Mi abuela me está mirando y parece enfadada. Que no se note mucho, por favor. De acuerdo. Bueno. Querida, si antes no me echabas de tu casa, ahora va a ser más difícil. Ay, estás loca. Pero te diré algo. Ser suegra te sienta genial. Estás estupenda. ¿En serio? Estás muy hielta. Ay, nada. Ay, gracias. Abuela, estás muy callada. Voy a darte un beso ahora mismo. Tú también estás genial. Un besito. Anda. Eh, hagámonos una foto. Venga, venga, venga. Venga, venga, vamos. Venga, déjame. Juntados todos. Vamos. ¿Un selfie? Sí. El anillo. Sonreíd. ¿Sabes? Pensaba que tu madre se iba a negar. Ay, yo igual pensé. Tendrá que secuestrarme. Pues sí que lo haría. Sería rarísimo. ¿A dónde iríamos? Ya vale. Sí, por favor. Entendemos que estáis muy felices. Pero dejadlo un ratito. Venga ya. Solo compartimos nuestra alegría. ¿Ida a compartirla a otro lado? ¡Qué pesadilla! Defo, si nos comprometemos, no seremos como ellos, ¿no? No, por favor. Ay, madre. Dime, Natliyan. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 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 Se van a Marsella. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Se ha ido a hacer la maleta? ¿De quién hablas? ¿De Is? Creía que haría la maleta contigo, como lo hacéis todos juntitos. ¿De Fnett de qué hablas? No lo entiendo. Homer, ¿por qué no me dices la verdad? Dime, ¿has comprado los billetes? ¿Is? Me marcho. Creí que vendrías conmigo, pero no estás preparado. Estás confundido. Necesitas resolver ciertos asuntos. Esto no me lo esperaba. ¿Como el que yo volviera? Pero aún no me he rendido. Ten tu billete. No tiene fecha. Ven cuando quieras. Yo te espero. O volveré aquí, si quieres, que vuelva. Y si el billete yo... Quédatelo. Somos Is y Homer. Lo nuestro no ha terminado. No es tan sencillo. Hasta pronto. Adiós. Tienes aún la marca de Is, ¿verdad? Hablo del tatuaje. ¿Debería quedarme? ¿Vas a irte? Dímelo tú. ¿El tatuaje lo tienes? Dímelo. Me voy a volver loca. No queda ni rastro, Defne. No quiero que te vayas a ninguna parte. No te vayas tú. No te vayas tú. Quédate. No me miras así. ¿Por? Porque me tengo que ir, pero no me moveré si me miras así. Me tengo que ir, de verdad. Tengo que despedir a mi familia. Vino en secreto. Defne la fugitiva. ¿A dónde van? Mi hermano y mi hija se han comprometido. Van a Castamunu a visitar a nuestros familiares. Vete. No queda otra. No les hagas esperar. ¿Debería irme? No me preguntes a mí. Sabes lo que te diría. Vale, vale, me voy. Mi abuela me da mucho miedo, enfadada. Será mejor que me vaya. Me voy. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Acaba de irse la flacucha? Sí, era Defne. Cariño, céntrate en mí, que estoy muy deprimido. Ven, pasa. Ven. ¿Qué pasa? ¿Has tomado una decisión? Así es. ¿Te escucho? Ay, querido. Mira, ha sido muy complicado. He pensado en todos los factores. Ya me conoces. Los sentimientos no tienen cabida en los negocios. Debes dejarlos fuera, lo sé. Ay, pero es que yo no soy así. Lo sé. Vale, Coray. Nadie te lo va a echar en cara. Bueno, tú eres el cerebro de esta empresa. El más creativo de los dos. Creo que sin ti pasión y se vendría abajo. Son muchos factores, no solo ese, pero muchas gracias. Y luego está Sinan, claro. Es una apuesta segura. Firma nuestros cheques y los papeles. Tú dibujas y él lo convierte en dinero. Y eso también es importante. ¿Y? Passionis. No sobreviviría sin esos dos pilares ni sin mí, claro. ¿Has elegido? Ay, he elegido al que es amigo mío desde hace más tiempo. Sinan. Lo siento. En serio, pero si tengo que tomar hoy una decisión sobre Passionis es gracias a Sinan. Ay, no me queda otra, ¿sabes? Le debo lealtad. Estoy ahí gracias a él. Tienes toda la razón, Coray. Tú decides. Ay, no te enfades conmigo. No, no me enfado, no me enfado. No, no me enfado. Ay, muy bien. Me voy ya. Cariño, es tarde. Descansa un poquito. Vale. Un abrazo, ven aquí. Ay, 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 ay. Nos vemos, querido. Pero vendrás, ¿verdad? Vale, Coray. Cuídate, ¿vale? No estés triste. Sí, tranquilo. Ay. ¿Hablas en serio? Como te lo cuento. ¿Fuiste allí y le abrazaste? ¿Le abracé? Dijiste, no te vayas. Eso hice. Ay, no. Lo que sientes por él no entiende de normas. Cruzas incluso cuando el semáforo está en rojo. Qué historia más bonita. Viene justo a tiempo, ¿eh? ¿Y qué pasará ahora? Ay, mi hija, no me hagas aterrizar, ¿quieres? Estoy volando. Vale, vale. Shh. ¿Hace bueno arriba? Es como una tarde soleada en primavera y hay una ligera brisa. Ese hombre ha conseguido solito crear un atardecer. Ah, Defne, ven, ven aquí. No te olvides de lo que te comenté. No dejes los platos en la encimera y riega las plantas. Eh, ¿qué tal les ha ido? Algo les ha pasado, seguro. Te lo contaré en el coche. No quiero que Turcán se entere. Es verdad, qué miedo. ¿Me estás escuchando? Ay, que sí. Vale, eso crees. Pero no creo que lo hayas entendido bien. Venga, repite lo que te he dicho. Abuela, ¿qué? No entiendo. ¿Soy idiota? No lo eres, pero repite. Debo hacerme el desayuno, no puedo estar sin comer. Debo regar las flores, no dejar los platos en la encimera, que vienen las hormigas. Vienen las hormigas. Muy bien, muy bien. Y tú, pequeñaja, dame un besito. Escúchame, si se descontrola la cosa, hazte cargo tú, ¿vale? Vigílalos a todos. Tranquila, hermanita. Yo seré la jefa. Bien dicho. Venga, vamos. Abuela, da saludos de mi parte y llamad cuando lleguéis allí, por favor. Vale, no te preocupes. Que el señor te proteja. Adiós. Llámame si pasa algo. Quiero una videollamada. Vale. Bueno, no sé bien qué ha pasado. Nihan me lo contará. Pero no se te ocurra meterte en líos. Yo no buscaré los líos. Espero que ellos no me encuentren a mí. Buen viaje. Nos vemos pronto, Izo. Claro, Defo. Adiós. Id con mucho cuidado. Buen viaje. Vale, Arancat. Venga. Adiós. Adiós. Vale, no se te ocurra. Amén. ¿Omer? Sí, que vengo sin avisar. Quería hablar contigo. ¿Estás ocupada? No, no, no. Pasa. Como te decía, mi familia se ha ido a Castamonu y vuelven mañana. ¿Y estás sola? Sí. ¿Te pasa algo? ¿Podemos hablar dentro? Bueno, sí, puedo pasar. Bueno... Vale, no te preocupes. Pasa. Bueno, hogar dulce hogar. Es bonito. Acogedor. Sé que estoy feísima, pero así voy por casa. ¿Es lo justo verte así? ¿Tú siempre me ves a mí en mi casa? Bueno, no es lo mismo, claro. Tú siempre vas guapo hasta cuando estás en casa. Dame tu cazadora. Perdona, sí, espera. Disculpa. Adelante. Por aquí. ¿Dónde...? Vale. Vaya con Coray me ha sorprendido. Pero no puedo enfadarme con él. Sé que Sinan es su amigo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué harás ahora? Bueno, sin pasiones, digo. No lo sé, Defne. Aún no lo he decidido. Debo pensarlo. Si necesitas algo, dímelo. No te dejaré solo. Lo sé, lo sé. Es muy tarde ya. Seguro que quieres dormir. Será mejor que me vaya. Puedes... quedarte. Bueno, si te apetece. ¿Estás segura? Sí, bueno. Si te vas a casa, no pegarás ojo en toda la noche. Te aburrirás y yo estaré preocupada por ti todo el rato. ¿Prefieres que esté contigo en vez de en tu mente? Algo así. Te prepararé la cama de la pitufa. ¿La pitufa es tu hermana pequeña? Sí. Dormimos en la misma habitación. Tranquilo, no extrañarás nada. Dormiré a tu lado. ¿A mi lado? Bueno, hay dos camas en la habitación. Así que... Muy bien. Genial. Bueno, la cama está lista. ¿Estás segura de esto? Bueno... Con esa ropa no puedes dormir cómodo. Te daré un pijama de mi hermano, si quieres. Vale, claro. Genial. Aquí lo tienes. Te quedará un poco corto, pero bueno... Tranquila. Ah, vale, vale. Póntelo, que yo te espero fuera. Défne. Ven, ven. ¿Podemos dormir ya? Claro que podemos. Vamos. 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 ¿Crees que podrás dormir? No sé, ¿y tú? Me costará, bueno, te lo prometí, pero una cosa, ¿podemos cambiarnos de cama? ¿Dormir yo ahí? ¿Por qué? Quiero dormir en tu cama, sentir tu olor, como si estuvieras conmigo. Me va a dar algo. Muy bien, vamos a cambiarnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Que duermas bien? Igualmente. Felices sueños. Felices sueños. La cama de Dezne, ¿eh? ¿Estás cómodo? ¿Crees que eso me importa, acaso? No, lo sé, pero debes ser cómoda. A mí me gusta y eso que soy muy delicada. Yo no lo soy, pero alguna habrá que nos guste a los dos. Me va a dar algo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Debo estar soñando en serio. ¿Está aquí, de verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien, Homer? Mejor que bien, de maravilla. Mira qué hora es. Bien, mejor así, lo necesitabas. Que te viene bien dormir, descansar. ¿En serio? Ajá. La tortilla estará lista en cinco minutos. No tenemos café, hoy te tócate. ¿Te gusta? Como todo lo que haces con estas manos. Te lo traeré. Dime, tío. Hola, Homer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coray ha tomado una decisión. Me voy de pasiones. ¿Cómo dices? ¿Ha elegido a Sinan? Exacto. Ya no me une nada a pasiones, tío. Buscaré mi camino solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? Buscar nuevos inversores. Empezar de cero. ¿Nuevos inversores? Tengo dos en mente. Pero es difícil elegir. ¿Los conoces? ¿Qué opciones son? Claro, por supuesto. Una me conviene más. Su visión se adapta a la mía. Pertenece a mi mundo. Nos complementamos más. La otra tiene otra cultura. Es decir, nuestras vidas y actitudes son diferentes. Es más tradicional. No sé si podría entenderme o estar a mi nivel. Quizá me deje en la estacada. Es de otra clase. No quisiera tomar la decisión equivocada. Debo darle muchas vueltas. Pero debo decidirme por una. Es complicado. Debo pensarlo. Te deseo lo mejor. ¿Vale? Nos vemos. Sabía que seguía pensando en Is. ¡Qué tonta eres! Neriman tenía razón. ¿Quién es Homery? ¿Quién soy yo? ¡Idiota! Devne, ¿vamos a desayunar? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nada. Como puedes ver, esto es todo. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien. No me pasa nada. Tú, tranquilo, que estoy encantada con mi vida. Devne, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Te he dicho que nada, Homer. Nada de nada. Solo soy una chica del montón y ya está. Y yo... Es igual. Te deberías ir a Marsella. ¿Qué? ¿Perdona? Vete, venga, vete. Serás más feliz allí. Sitios como este no están a tu altura. No, no, no entiendo. ¿De qué hablas, Devne? No he sido lo bastante clara. Vete. Estarás mejor allí, seguro. Vete, te digo, vete. ¿Que me vaya? ¿Eso quieres? Ayer me pediste que me quedara y ahora... Exactamente. Tienes razón. Lo pensaré. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón.